¡Suscríbete! Extraño quienes fuimos. Yo también. ¡Desiste, Bruce! ¡No puedes ganar! Tú más que nadie lo sabe, Clark. Yo nunca desisto. ¡Suscríbete! ¿Está...? Estará desmayado un rato. Lo siento, Kara. ¿Por qué? No pude salvarlo. Kara ya es seguro. Aún sin mis poderes, la zona fantasma no me retendrá. Regresaré. Sí, estaremos listos. ¡Karl! No. Desearía que... Éramos familia, Kara. Aún lo somos. Espero que algún día lo veas. ¿Estás bien? ¿Estás bien? No. Este símbolo debería dar esperanza a la gente. Él logró lo opuesto. El significado de ese símbolo depende del que lo use. Cuando Clark y yo fundamos la Liga de la Justicia no gobernábamos a la gente. La protegíamos. Así de simple. Tal vez el mundo necesita un equipo así otra vez. Bienvenida al Círculo de Confianza. Bienvenida al Círculo de Confianza. ¿Qué pasa con África? ¿Qué pasa con África? Gracias.